DJ ataca a los platos 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 A ti y al cabo siempre me las quiero Cuatro vidas me jodaste Tres de hoy o no te quiero Dos que seamos para darte Prefiero ser un cobarde Que olvidarte de primero Andame haciendo por la calle Que solo les quiera el viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día deje por medio ¿Cómo te atreves a volver? A la levita a lo que está muerto La soledad no había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras no caerán Que no es verdad que te olvidé Cuando te atreves a volver Oh 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 oh